¡Manos arriba! ¡Esto es un guateque! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Papalleros, bienvenidos a Dezuné! Un espectáculo gambiente de la música solo apto para locos. Les aconsejamos que vigilen sus neuronas ya que la banda no se responsabiliza de posibles electrocircuitos. Oídas de olla no entran espectáculo. También les informamos de que tenemos dos recipientes para que depositen billetes para aquel que quiera colaborar con este nuestro absurdo. Sin mal dilación continuamos. ¡Hasta que el guateque de genere! Franco y negro, vamos a bicipear un mundo perdido que nadie va a encontrar. Comparamos nuestros pies, libres al caminar. Comparamos nuestras mentes, libres al volar. Y sentirás eso que en tu mente no podrían imaginar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!